Así es, sigo en shock. No tengo otra palabra para definirlo, sigo en shock. Angélica Márquez ve con incredulidad sus fotos en la ficha de búsqueda con la que las autoridades formalizaron el proceso para encontrar a su familia. Es muy emocionada de poder ser, haber tenido la valentía de hacer esta denuncia por la búsqueda de mi familia. Desde los ocho años se enteró que era adoptada, pero le habían dado varias versiones de cómo llegó con la familia que la crió. Que mi madre era extranjera y que no podía irme yo con ella a su país porque no podía, sus papás o no sé por qué situación, pero que no podía llegar a su casa con un bebé en brazos. Hace unos días su vida dio un vuelco al enterarse de una versión mucho más oscura. Al parecer se meten a robar una casa, dos personas que vivían en la colonia Roma o siguen viviendo. Algo no sale bien, me roban y se ven en la necesidad de acomodarme lo más rápido posible. Desde niña sueña con conocer a su familia biológica. Desea que vengan a rescatarme, si en verdad soy adoptada porque no me buscan. Lo soñé muchas veces con ese momento de volverme a reencontrar, de conocer la cara de mi mamá. ¿A alguien le robaron una niña? Fue así como con este video que se hizo viral, que contó su historia pidiendo ayuda para completar el rompecabezas de su vida. Pues seguramente hubo una familia que me estuvo buscando, seguramente hubo una denuncia, seguramente a lo mejor incluso me siguen buscando. Seguramente hubo una familia que sufrió mucho por mi ausencia. En un comunicado, la Fiscalía Capitalina informó que apoyan a Angélica en la búsqueda de su familia biológica y que investigan el caso. Y pues con una historia tan viral, Angélica ya ha sido contactada por varias personas que creen podrían ser su familia, pero habrá que esperar a que las pruebas genéticas confirmen si alguna de ellas es su mamá. En la Ciudad de México, Paulina Gómez-Bulchiner, Primer Impacto.